Estamos acabando con el agua, escucha En el baño, el fregadero, la cocina y en la ducha En la escuela, la colonia, barrio, calle y en tu casa Organiza a tus amigos, gente, banda y a la raza A la raza Valle, ríos, selvas, mares en completa sequedad Animales, seres plantas van muriendo sin parar Emigrando de sus zonas y perdiendo su hábitat Si tú pierdes de mi bronca, te equivocas De verdad, escucha, acciona Escucha, acciona Escucha, acciona, escucha, acciona Reacciona ¿Suscríbete al canal? El efecto invernadero, destruyendo el cielo está Hoy hay fugas en el cielo, no se afectan por igual Si la tierra se calienta todos vamos a estallar Hoy hay fugas en el cielo que no dejan escapar Que no dejan escapar, que no dejan escapar Que no dejan escapar, que no dejan escapar Todos vamos a estallar Gracias por ver el video Gracias por ver el video